La realidad virtual es una tecnología muy potente. Nuestro foco como empresa está sobre todo en los videojuegos, y eso es lo que hacemos en general. Pero igual que con la PlayStation, a veces se le da otros usos, por ejemplo, para ver películas y cosas por el estilo. Sony Pictures ha hecho una película que se llama The Work, que cuenta la historia de la persona que cruzó el World Trade Center sobre un cable. Básicamente, lo que recreamos es ese momento del primer paso, en el que estás al borde del edificio, y tienes que dar ese paso. Pero es tan difícil, así que puedo imaginar lo valiente que era esa persona para andar por un cable de verdad, cuando yo no puedo dar ni un paso en la realidad virtual. Es una experiencia compartida muy difícil de describir. La experiencia que yo tuve, y que fue tan poderosa, fue cuando la persona en la realidad virtual se acercó y me susurró al oído. Y gracias al audio en 3D, que funciona de manera tan perfecta, parecía que esa persona estaba ahí susurrándome al oído. En el proyecto Morpheus, estamos explorando cómo usar la realidad virtual para los videojuegos. Hay una sensación completamente distinta cuando te sumerges en la realidad virtual. En vez de ver una pantalla como la televisión montada en la pared, todo el mundo se plasma a tu alrededor. Ya no parece que estés mirando algo, parece que está ahí, contigo. Esto cambia la experiencia mucho. En la realidad virtual, las leyes de física no tienen por qué seguirse. Siempre es bueno establecer unas reglas básicas para que la gente sepa lo que tiene que hacer, pero no tienen que ser las leyes reales de la física. Podemos lanzar algo y otro jugador puede cogerlo si se encuentra en esa realidad virtual. Podrían estar en cualquier lugar del mundo, pero tú sientes que están ahí contigo. Así que puedes estar lanzando algo a alguien que está en Japón, así sin más. Es bastante impactante. Gran parte del interés en la realidad virtual ha sido por intentar representar la realidad, recreando la realidad a nuestro alrededor. Pero con videojuegos, creo que se explorarán mundos más interesantes estéticamente. Hay mundos muy bonitos y hay gente especializada en la visualización de música dentro de la industria del videojuego que están desarrollando interacciones entre la música y los gráficos. Una de las cosas en las que trabajé en colaboración con la NASA fue para crear una experiencia en la que parece que estás en Marte. Y no hay mucha gente que vaya a poder llegar a Marte durante su vida. Pero todos tenemos datos reales recogidos por el Mars rover. Así que cuando estás ahí puedes ver el paisaje de Marte rodeándote y a eso le hemos añadido sonidos, un poco de sonido de aire, basado en el sonido que los científicos creen que allí se escucharía. Y luego está el modelo del Mars rover que la NASA nos dio, que pasa por tu lado. Y una de las cosas con la realidad virtual es que te da una sensación de escala que no se logra de otra manera. He visto muchas fotos del rover, sé qué dimensiones tiene, pero mide unos dos metros de alto. Así que cuando pasa por tu lado, ¡wow! Ese rover es grande, tan grande como un coche y dando vueltas por Marte ahora mismo. Hay presentadores que quieren hacer documentales en los que realmente te sientes que estás ahí, realmente experimentando lo que están intentando documentar. Y esa clase de emoción y conexión no es la misma cuando estás mirando a través de la ventana de una televisión. Sentir que estás al lado de la gente de la que hablan es algo muy potente. Hollywood también está interesado en utilizar la realidad virtual como mecanismo para contar historias, para que sientas que estás dentro de la historia mientras ésta se desarrolla a tu alrededor. Realmente no hay límites. Ocurre lo mismo que con los videojuegos. Puedes jugar a lo que quieras y con la realidad virtual puedes vivir dentro de cualquier mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!